Me acuerdo de tu rostro que se pifo en mis tías, mujer de salla azul y de tostada frente, que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosillo, vi abrir el surco negro en un abril ardiente. Alzaba en la taberna honda la copa impura, el que te apegó un hijo al pecho y a su cena. Y bajo ese recuerdo que te era quemadura, caía la simiente de tu mano. Serena. Cegarte bien enero los trigos de tu hijo. Y bajo ese recuerdo que te era quemadura, caía la simiente de tu mano. Serena. Serena. Porque entre cien puntanas no he encontrado tu cara y aún te sigo en los surcos de mi canto. Y bajo ese recuerdo que te era quemadura, caía la simiente de tu mano. Serena. 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 Serena.